Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo que esté visitando nuestras diferentes plataformas digitales Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube Así como visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Los pobladores de Rivas demandan la falta de luminarias en el sector de Las Piedras Y piden a las autoridades pertinentes Tomen cartas en el asunto frente a esta situación Así lo vemos en el siguiente reporte de Raquel Mena Desde hace más de 10 años Unas 25 casas del barrio Las Piedras del municipio de Rivas Se encuentran sin alumbrado público Los afectados aseguran que en reiteradas ocasiones Han hecho el llamado a las autoridades competentes Sobre esta problemática Sin que se les ejecute ningún proyecto benéfico Este sector se ha caracterizado por ser un lugar Donde se han generado muchos accidentes de tránsito Y la falta de alumbrado público Es uno de los factores principales Que causan el aumento de incidentes Debido a la poca visibilidad que hay en esta zona Tiene como alrededor de 10 años Estar en ese problema Aquí han metido la luz en otras partes Y aquí no la han metido Porque esta es parte que a nosotros nos toca La alambre propia de nosotros ¿Cómo se llama esta situación? Las parrios Las Piedras Cuando se revienta la alambre Esperar a irlo a componer el siguiente día No entra la luz fuerte Puede estar a 70 60 voltades Que no, no, no levanta Pues en alguna refriera no la levanta O sea, la levanta Pero después es que se va bajando Se va bajando Y queda pues que no Hasta chunche grande Pues no lo levantan Este exhibidor no lo levanta Cuando ustedes van a la alcaldía ¿Qué es lo que le dicen? No, nosotros hemos ido a la propia oficina Ahí después a la oficina de ellos Aquí en la alcaldía Han ido aquí estos de la iglesia Pero no han oído nada Han ido hasta Managua Y en Managua Les dijeron que les venían a poner la luz Pues directamente la luz Pues es que aquí nos han metido luz A nosotros desde allá Tenemos como Tres Como cuatrocientos metros De luz Que ellos nos la han metido Nosotros lo hemos agarrado por la libre Nosotros pues poner alambre propio ¿Para qué? Es duro Es duro, es duro Sí, duro, duro es eso Entonces aquí lo que necesitamos nosotros Pues que alguien nos apoye en esa forma Porque necesitamos que nos metan la luz Y la iluminaria Ya no la iluminaria Pero con una luz Con más luz Nosotros ponemos luces afuera Pero si ponemos con esa No nos sirve Porque directamente Se nos baja de viaje Los perjudicados aseguraban Que hasta han sufrido Cuantiosas pérdidas de insumos Como carne de res Carne blanca Y lácteos Porque al no llegar La energía eléctrica Suelen descomponerse Sus propiedades Tal es el caso de Peña Quien se dedica además A la venta De este tipo de productos Don Reinaldo Uveda Asegura que Elabora por este sector Pero cuando ya se dirige Hacia su casa de habitación Teme por su vida Debido a que debe de recorrer Varios kilómetros En plena oscuridad Además afirmó Que se han registrado Hasta asesinatos En este lugar También se refirió El aumento de actos Delictivos En esta zona Muchos pandilleros Vienen a estar aquí Por todo esto Pienso que Humen Pues marihuana Pues directamente No nos cuentan Con luminarias Bueno que pongan Directamente La Luminaria pues Porque por todo Por todas partes Hay eso pues Solo aquí donde No hay Yo pues directamente Yo me cruzo Aquí esta calle Aquí A veces que me cruzo De tardecita Ya Pero camino con miedo Porque usted sabe Pues que Que los malvados Son De momento Entonces uno Tiene que Tiene que hablar Pues para Así mismo Que haya pues Porque Porque tienen Bastante tiempo Puede decir Que van a poner Luminaria Aquí Pero nunca La pusieron Que Se verifico Que Que fuera Algo Algo pronto Pues Que no Que no sella Pues Plática Pues directamente Que sella Directamente Ciertas Las cosas Desde el Departamento De Rivas Este es un Reporte De Raquel Mena Para Voces En Libertad Con grandes retos Asume el padre Elier Pineda La parroquia De Mancotal En el departamento De Ginoteca Así lo vemos En el siguiente Reporte De Sandra Martínez Muy contento Se mostró el padre Elier Pineda Al ser parte Ahora de la parroquia De Mancotal De la misma diócesis Después de haber Estado en la iglesia De Los Ángeles En Ginoteca Siendo su único Objetivo El de servir Y estar al lado De los más necesitados En esta parroquia He venido Con la intención Única De servir Aquí en esta parroquia Han habido Desaparecidos Uno de los desaparecidos Es el hermano De Don Julio Nunca nadie Supo Que se hizo El hermano De Don Julio En esta parroquia Han habido Muertes Misteriosas Han aparecido Personas muertas Y se han dicho Cosas Que a veces La gente dice Que no son ciertas El primer parroco En su primera homilía También hizo Énfasis En la situación Sociopolítica Que atraviesa El país Sobre todo En esta zona Del norte Y donde él Ha sido Objeto de amenazas Nunca se puede Tener buenas relaciones Con personas Que torturan Con personas Que persiguen Que asedian Con personas Que matan Porque uno Siempre Tiene que decir La verdad Un policía Dos paramilitares Y otra persona Que estaba ahí Y otra Que estaba Y entró El jefe De la policía De acá Diciendo El 28 Llega Ese Por Cuarta Mangotán Hay que hacerle Un recibimiento El Padre Lear Asumirá Este nuevo reto Acompañado De los feligreses De Manco Tal Y donde el guía espiritual También argumentó Que continuará Con su labor pastoral Y siempre Con la verdad Por delante Para Voces en Libertad Les informó Sandra Martínez La Fundación Arias Para la Paz Realizó Un foro Llamado Tribunal De Conciencia Violencia Sexual Crímenes De lesa Humanidad En Nicaragua En el que se abordaron Temas de violencia Relacionados a la crisis Oso-política Que está afectando El país Desde abril 2018 Si lo vemos En el siguiente reporte De Nicaragua Actual Saludos en estudios Gerald Chávez Nicaragua Les habla A esta hora Me encuentro Donde se realizará El tribunal De conciencia Sobre el tema De violación Sexual Crímen de lesa Humanidad En Nicaragua Un tema Que desarrolla Fundación Arias Con el fin De evidenciar Los crímenes Que ha cometido El régimen De Daniel Ortega Vamos a escuchar Parte de la denuncia Vamos a recibir La presentación De cuatro peritos Tenemos un tribunal Internacional Conformado por miembros De diferentes países Y vamos a recibir La presentación De un relator Que va a ser un resumen Y luego Los cuatro peritazgos Que son Un peritazgo De contexto Un peritazgo Psicosocial Uno de cadena De mando Y uno jurídico A esta presentación Han sido invitados Diferentes personas De la sociedad civil Que se encuentran En el exilio Lo que ha llamado La atención Y lo que destacan Como una evidencia Más de los crímenes Que ha cometido El régimen De Daniel Ortega Escuchemos Una vez más La ratificación Con evidencias Concretas Ya sobre Un crimen De lesa humanidad Otro crimen De lesa humanidad Prespetado por Daniel Ortega Y su régimen Lo cual Creo yo Que la seriedad Y el impacto De una institución Como la Fundación Aria En un país democrático Como el de Costa Rica Genera confianza Hacia la comunidad Internacional Y para este ejercicio Se han convocado A seis personalidades A nivel internacional Que estarán analizando Los casos Y detallarán Al final Si se ha cometido Crimen de lesa humanidad Con el tema De violación sexual En nuestro país Lo que podría dar pie A una demanda Internacional Es el informe Desde San José Costa Rica Y ayer al Chávez Nicaragua Un proyecto millonario De agua Ha dejado muchas deudas A trabajadores Y calles destruidas Luego de que Aproximadamente A 30 trabajadores No le hayan pagado Su liquidación En cuatro meses Así lo vemos En el siguiente reporte De La Costeñísima Aún no se percibe Una sola gota De agua potable Del millonario Proyecto ejecutado Por la empresa Pfeiffer De aproximadamente 33 millones de dólares Auspiciado por La Agencia Española Para la Cooperación Internacional Y la Unión Europea Dicho proyecto Solventaría la necesidad Del vital líquido A las familias Costeñas De algunos sectores En la última reunión Que tuvimos con ellos Nos informan Que de acuerdo A sus planes Van a terminar Todo el 30 de septiembre Ya para esa fecha Pues 30 de septiembre Alguna gente Ya van a tener agua Y luego en octubre Otra cantidad En noviembre Otra cantidad Para fin de año Pues toda la población De Bluefield Esperamos Si la empresa Nos cumple Habrán terminado Completamente El trabajo Desde el 2016 Que fue adjudicada La obra A la empresa Ludwin Pfeiffer Se ha observado Una forma desorganizada De trabajar Y varias postergaciones Para la entrega Del mismo El sector transporte Ha sido uno De los más perjudicados Podemos observar Que la calle Que está ubicada Detrás del seminario Cuenta con algunos Desperfectos Que podemos observar Por acá Estas son ventanas Que están abiertas En ambos carriles Identifican un problema Serio para todos Los transportistas Muchos taxistas Están diciendo Que los repuestos Están muy caros Y que por supuesto Ellos tienen que asumir Este gasto adicional A sus vehículos En la actualidad Esta empresa Podría atravesar Por una insolvencia Financiera Ya que ex trabajadores Demandan su liquidación Desde hace cuatro meses Y no han sido escuchados Desde que nosotros Los vimos Los han estado engañando Que vengan mañana Que vengan el 15 Y la cosa Que se llega a la fecha Y no los han dado Ninguna solución ¿Qué es lo que dice Pfeiffer? Que dice que NACAL Les tiene retrasado Un dinero ¿Cuánto le deben a usted? A mí me deben 29.900 ¿Qué piensan hacer? Eso es lo que nosotros Nos preguntamos Desde el 2016 A septiembre del 2020 Aún las familias Costeñas de Bluefields No gozan de agua potable En sus hogares Esta es una producción Para Voces en Libertad De La Costeñísima Este lunes A través de un comunicado De la Comisión de Justicia Y Paz De la Conferencia Episcopal De Nicaragua Hicieron un contundente Llamado al patriotismo Y denuncian la amenaza A las libertades públicas Así lo vemos En el siguiente reporte De Voces en Libertad Este lunes Retomando un mensaje De la Conferencia Episcopal De 1972 La Comisión de Justicia Y Paz De la Arquidiocese de Managua A través de un comunicado Hizo un enérgico Llamado de patriotismo Es preciso Que cuanto antes Se comience a dar pasos efectivos Para lograr la integración Libre de los ciudadanos En organizaciones Que Partiendo de la base Les permita acceder A las decisiones Que implican su destino En parte del mensaje La Iglesia Católica Se solidariza Con el sufrimiento Y exilio Asimismo rescata El significado de patria Soberanía E independencia En el mes de la patria Como Jesucristo Ante Jerusalén Lloramos al contemplar Dolor Sufrimiento Exilio De nuestros hermanos La independencia De nuestra república Al igual que nuestro himno nacional Siguen siendo un ideal Patria No es una masa Amorfa de individuos Indica el comunicado La Arquidiocese de Managua También denuncia La manipulación De los símbolos patrios Desde niño Aprendimos a venerar Nuestra bandera Escudo Y cada uno De nuestros símbolos nacionales Hoy con tristeza Contratamos Que dichos símbolos Se ven profanados Y manipulados Capriciosamente A tal punto Que La distribución De la bandera Azul y Blanco Se ha convertido En delito En Nicaragua El mes de la patria Conmemora La batalla de San Jacinto Y la independencia De Centroamérica Sin embargo Actualmente Para el régimen Es un delito Es expresar patriotismo Fuera de sus filas Hemos llegado Hemos llegado al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Les recuerdo Este visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Sígueme también Invitarlos a que se suscriban A nuestro canal de Youtube Activa la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga informado Le reiteramos Tome todas las medidas preventivas Para enfrentar el coronavirus Y que nuestro deber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz